La probable formación será con Galíndez en el arco, Torres, Pacho y Capié en la primera línea, Preciado y Estupiñán como carrileros, Franco y Grueso en la mitad de la cancha, Moisés Caicedo y Kendri Paez para la generación de juego y en el ataque en Nervalencia. Ecuador buscará su cuarta victoria en estas eliminatorias. Y para que no se pierdan ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, escané ya con su teléfono celular el código QR que aparece en pantalla y sigan todos los pasos que los llevará a los encuentros de las eliminatorias sudamericanas.